Hola, bienvenido, yo soy Moos, yo ya estaré reaccionando a, nuevamente, Matías Fernández, pero con el Sporting de Portugal. Si estás viendo, Realmex TV. Aquí vamos. Estamos reaccionando a sus goles. Ahí muy bien, solo, frente al arquero. Frente a la portería, perdón. Al arco. ¡Oh! Buen gol ahí. Golazo. Le pega muy bien. Anticipa muy bien. Se quita dos. ¡Oh! Recorte. Golazo. Buen gol ahí, porque recupera y crea y se hace la jugada individual y mete un golazo. ¡Oh! Jugada de dioses ahí, se armó. ¡Uf! Lo tira perfectamente ahí, engañando totalmente al arquero. Colocado raso con potencia. Muy bien ahí. Tira muy bien los penales. Este crack. Viene. Aprovecha muy bien ahí el rebote. Y ahí, frente a la portería, con la falla él. Buen gol. No lo había visto anotar de cabeza. Ahí, con potencia, muy bien. Le dobla las manos al arquero. Nuevamente. Y así, no iba a llegar al arquero, que le había tocado bien. Pero le pega muy bien ahí. Se la anticipa el compañero golazo. Golazo ahí como... ¿Dónde la pudo? ¿Dónde se la pone? Al arquero del Potro. Sporting por Matías Fernández. Porto. Un lance muy bien construido por el ataque de Leonino, en una altura en que Carrillo ya tenía entrado para el lugar de Pereirinha. Se ve un jugador como muy querido por sus compañeros. Muy apreciado de tener este crack. ¡Vaya golazo en un espacio muy pequeño, se crece su propia jugada y se quita al rival y le mete un buen disparo. Ahí aprovecha, que entra solo, sin marca. Un error del defensa y se le deja al más peligroso del área. Nuevamente, de tiro libre. Buen gol. La controla muy bien y define, como él sabe. ¡Vaya! ¡Vaya gran pegada que tiene! Lo demuestra cada tiro de libre. Ahí dice la ingenia. Muy bien. ¡Wow! Bueno, esos fueron los goles de Matías Hernández con el Sporting de Portugal. Me gustó muy bien, sus tiros libres de buena distancia, con buena colocación y sus disparos que nunca pueden matar de él. Bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscríbanse al canal y comenten un video que les gustaría que reaccionara. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!